Lo conoces como un cigarro ardiendo Mientras va pasando el tiempo se está consumiendo Y no sé cómo detenerlo Baby te juro que lo siento Y aunque todo se esté perdiendo La verdad es que aún yo te sigo queriendo Quiero decirte lo que siento Y sin ningún resentimiento No sé cómo hacer Bebé Para tenerte aquí otra vez Y volver a sentir como ayer De una vez Porque sin ti no veo toda color Veo todo gris Sin ti soy infeliz La verdad no puedo seguir más así Quiero mucho más de tus besos Quiero más y dedicarte a mis versos Aún creo que vivimos en un cuento Y que dejamos el final abierto Y no sé No sé cómo hacer como a ser un bebé Para tenerte aquí otra vez Y volver a sentir como ayer De una vez De una vez Porque sin ti no veo todo color Veo todo gris Sin ti soy infeliz La verdad no puedo seguir más así Quiero mucho más de tus besos Quiero más y dedicarte a mis versos Aún creo que vivimos en un cuento Y que dejamos el final abierto Con nosotros como un cigarro ardiendo Mientras va pasando el tiempo se está consumiendo Y no sé cómo detenerlo Baby te juro que lo siento